¿Sabes qué es esta manzana? Apple. ¿Y sabes qué dijo el dueño de Apple? El éxito está en los detalles. Olvídate de hacer cosas extraordinarias. Encárgate de hacer de los detalles extraordinarios. La gente corre, 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 se desespera. El trabajo se lo encargan al asistente, al asistente al asistonto, al asistonto al practicante. Y descuidan lo más importante, la calidad. La calidad del producto, la calidad del servicio, la calidad de la experiencia. Por Dios, Steve Jobs nos lo enseñó y nos lo enseñó directo. Calidad, calidad, más calidad. Pero cuando la gente te confía el trabajo a ti, lo hace porque ven tu talento, ven tu profesionalismo, ven tu forma de hacer las cosas. Pero claro, como tú quieres agarrar más cuentas, más cuentas, más cuentas, le encargas ese trabajo al asistente. Y como el asistente recibe más chamba, más chamba, más chamba, se lo encarga al cargapapeles. Y como el cargapapeles también tiene bastante chamba, se lo mandan al practicante. Entonces, el señor que confiaba en ti y que depositó su confianza en ti, al final recibe un trabajo que lo hace el practicante. Luego no te quejes cuando se te vayan los clientes. Luego no te quejes cuando te digan, ahí nomás, bye bye, arriba, ahí se hizo luego. O llegue y te digan, next. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con la promesa de calidad. Siempre acuérdate de esta palabra. ¿Cuál es la promesa que le has hecho al cliente? La promesa de producto, la promesa de servicio. Eso involucra una calidad y el cliente espera la calidad que tú le estás dando. Olvídate del practicante, olvídate del asistonto, olvídate del asistente. Dedícate tú a hacer tu trabajo. Ellos que tengan insumos, pero el detalle, dalo tú. El detalle. Mira, lo voy a hacer por ti. ¿Sabes qué es esta manzana? Apple. ¿Y sabes qué dijo el dueño de Apple? El éxito son los detalles. Olvídate de hacer cosas extraordinarias. Encárgate de hacer de los detalles extraordinarios. Haz tú el cierre. Haz tú los detalles que tu cliente está esperando. Soy José Verona y tengo que decirte Rico Papá.